hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre hoy voy a subir uno de los mejores vídeos que voy a ver para la preparación de cría 2022 señores que es pigmentación de grasa de la hembra esto es si queremos sacar paro medio en condiciones lo primero que debemos tener en cuenta este vídeo es semi profesional porque hay que entender bien 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 el concepto de lo que vamos a explicar porque es complicado es muy 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 complicado es complicado entender señores por mirar por ejemplo por ejemplo que va a salir mañana de a ver aquí lo que nosotros tenemos que saber que vendemos a ver que están allá atrás esto más o menos lo que nosotros vendemos lo que para que ustedes veáis esto es lo más o menos lo que los pedidos que tenemos nosotros de aves que enviamos lo que mira qué cosa tan bonita los palos rosaico mira por aquí los negros no peor bruno agata esto da que nos han pedido no amarillo blanco de ñoño de estos de ñoño amarillo ñoño rojo de tawada y aquí un poco de mosaico pero no lo voy a explicar mirar hablando de careta del macho lo de los cogemos lo enviamos y ahí la parejita de robo a la blanca señores os voy a explicar esto es fundamental para sacar buenos paro o bueno para si esto no lo hacemos los paro de concurso más para las cosas hay que decirla esto es un secretismo absoluto y hay que decirlo porque si no lo decimos a que nos damos aquí estamos para ayudar el canal que te dice la verdad como un pedo señores vamos a empezar lipocromo pigmentación hay dos tipos de lipocromo como vemos aquí para que ustedes sepáis está el blanco el amarillo y erró vale pero mira los paritos años la obra están regulados hay que limpiarla pero mira los paritos años madre mía y mira que amarillo estos años aquí nosotros lo vamos vendiendo y vamos a empezar esto por ejemplo blanco no necesita nada porque blanco sale blanco punto el blanco en de los paros más fáciles de sacar la verdad es de los más fáciles de sacar así que no estudie otra cosa empezamos con el rojo y con el amarillo primero a que se pimenta pues de pimenta a la hembra una tontería ahora mismo pimenta los machos porque no estamos gastando una pasta innecesaria que tenemos que hacer señores de entre dos y tres meses antes de la cría entre dos y tres meses tres meses antes de la cría a la hembra tiene que empezar la grasa ponerse rojo porque es muy fácil de entender la grasa si la ponemos color rojo después en el huevo sale lo que está la clara y la yema la yema sale rojo rojo sale nuestro pollito de color rojo e intentamos que el pollito salga lo antes posible de color rojo porque porque lo primero que nos va a salir las alas de color rojo y se va a ver la diferencia entre un paro que vale y que no vale por eso tenemos los lipocromos y mosaicos y los mosaicos y a la blanca que es distinto son lipocromos pero vamos a empezar rojo la hembra que más o menos hay dos formas de utilizar mira tenemos lo que es la pasta de cría que nos ha acompañado siempre es que normalmente en mixtura o arpiste o a la hembra 2 de 2 entre 2 y 3 meses antes mira esto lo que nosotros este es lo que más vendemos nosotros la tienda al canal que la fórmula campeón utilizamos en la pasta 10 gramos por kilo de pasta esto una muestra ojo que después coloreamos los 10 gramos con nuestras cositas aquí para que para que la rojo lo veis por aquí esto se pone rojo pero rojo 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 rojísima vale a la hembra le ponemos la grasa rojo cuando nos ponga la yema nos sale perfecto no sale la llave perfecta que lo hacemos con los amarillos por lo mismo cogéis pigmentación amarilla a 10 gramos por por kilo de pasta luteína lo que os guste más que a nuestras hembras amarillas entera 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 verá ver que esto es muy muy bueno a nuestra amarilla entera cogemos y le damos dos medecitos antes el amarillo para que nos pongan los huevos amarillos y nos salga los paros amarillos aunque no lo creáis ustedes cuando coméis un huevo que compré de grasa estoy comiendo pigmentos cuando compréis salmón o trucha estoy comiendo ese pigmento y cuando coméis un huevo estoy comiendo este pigmento ustedes tú que me estás viendo este o si no míralo míralo tu tabla de colores para las yemas de huevo así es mentira vámonos este otro tema mosaico y a la blanca esto es mucho más complicado os lo voy a explicar porque dos meses antes que nos interesa tanto de los rojos de los rojos mosaicos como de los de los alas blancas que las alas nos salgan los más blancas posible tanto los mosaicos mirar y que pedazos de mosaicos como los alas blancas que tenemos que hacer pues coger en vez de coger pigmentarlo de algún color cogemos nuestra pastita blanca mirar mordores y le metemos el caro si estos caros italianos mirar es que sólo vendo yo toda la semana esto viene de italia nuestros caros italianos y dejamos la pasta blanca porque mira cómo te da los los de estos esto es potente 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 es potentísimo eh potente esto ahora me tengo que lavar las manos es que esto no sale que no sale que no sale mirar se quedan más blancas y cagan blanco qué pasa qué vamos a hacer con esto la yema la clara de nuestro huevo a salir blanca y los paro cuando le sale que lo primero que le sale al pollito son las plumas de la ala nos sale blanca 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 como esto de aquí es una para de rola blanca una hembrita de alas blancas esto incluye a todos los alas blancas y mosaicos tanto amarillo como robo después cuando pasen los 45 días de nuestro pichón cambiamos de hecha a estar aquí y la pigmentación perfecta pasamos otra cosa paro melánico esto es todavía más complicado porque aquí hay dos o tres cositas más importantes vamos a aplicar lo más básico como melánico hay dos formas una que tiene el fondo negro otra que tiene el fondo el fondo marrón se llama vamos a ver mira por ejemplo esto de aquí esto es negro y esto de aquí igual con ágata que vendemos que la tienda el canario y esto con ágata o palo para que os expliqueis vamos a acabar pronto vamos a ver los fajeos por ejemplo fajeos esos marrón cuáles son marrones pues mirad está los bruno está los isabeles y está la clave los fajeos por poner un ejemplo después está de fondo negro está los negros y los ágata que la ágata es lo mismo que el negro pero una dilución en el fondo a ver si lo puedo ahí lo vea y se ve bien no no todo aquí tenemos por aquí esto más complicado porque porque mira por ejemplo el fajeo que lo que lleva por fajeo es distinto lleva hay que meterle por ejemplo al fondo blanco lo veo no es difícil hay que meterle otra cosa se llama feo melónina o la broma y que son los dos productos más que se conocen hay que ponerle de fondo de fondo de fondo para que para que no salgan marrones estos productos son para que no salgan de tiros marrones para que en el huevo se espalga igual que este vamos a poner este es el que está empezado el blanco y esto es blanco y donde tengo la cubeta aquí blanco y lo ve es una una planta poligomio que le da y lo veo no que tenemos que utilizar por ejemplo para los negros negro negro vamos poner que sería como el melánico completo pues no hace falta meterle una de fondo porque nos interesa el negro le metemos negro por ejemplo para un negro pues le metemos esto de fondo y se acabó que un negro mosaico un negro mosaico como es pues blanco casi no hace falta que un negro rojo entonces tiene que meterle el fondo negro más el rojo es decir vamos a ponerlo esto esto de aquí por ejemplo son agata rojo agata rojo de fondo rojo pues que tenemos que meterle el fondo negro y después le damos su fondo su fondo rojo cogemos aquí el fondo rojo y esto lleva ya el fondo negro y en el huevo cuando no salga no va a salir la melanina fuerte y el fondo de rojo fuerte destino que nazca y esto es la diferencia de que nazca un pollo para concurso como que no otra cosa mosaico mosaico agata isabela y faeo vamos señores esto es difícil de comprender el agata lleva el fondo negro está de acuerdo pero está en la melanina negra y el fondo blanco pues muy fácil fondo blanco nuestro pigmentante blanco mucho me dice no se come la no no esto no se come la la melanina imposible porque el negro siempre va a estar sobre blanco le metemos el fondo blanco para el fondo blanco y después cogemos la eumelanina la eumelanina que es muy buena y ya tenemos nosotros aquí nuestros productos para sacar paro de calidad porque le estamos dando una melanina negra fuertes fuertes y el blanco como fondo esto es para la melanina y para blanco a unos paro espectaculares espectacular como vemos aquí espectaculares esto es el secreto que hay después cuando pase los 45 días pues le cambiamos al negro con el rojo es que es complicado muy complicado los veces vale el fallo por el fallo es lo mismo que este de aquí lo que nos interesa es un fondo blanco con la feo melanina es decir cuando estoy utilizando los productos feo melanina 45 tres meses antes de que nazca sobre todo la hembra en la madre de salón a la hembra y después le metemos fondo va a poner que sea fajeo rojo amarillo con le metemos la feo es que muy fácil la feo melanina y el amarillo que es rojo feo melanina y rojo que es blanco feo melanina y blanco y así salen paro de 10 salen paro perfecto y así señores os puede gustar os puede gustar más o puede gustar menos pero así como de sacan verdaderos campeones punto si utilizamos otra cosa hay dos clases distintas lo que es pienso o pasta si utilizamos para utilizarlo los productos 10 gramos por kilo porque utilice con el piste se utilizáis pienso a 6 gramos porque porque va están consumiendo y es demasiado potente demasiado potente podemos reventar en los hígado vale señores esto es lo que hay si queréis sacar calidad esto lo que utilizan todo el mundo todo el mundo porque yo mira son las 11 de la mañana y mira los productos que llevamos y que no va bien que no nosotros nos podemos quedar la verdad que no nos podemos quedar y sabemos lo que vendemos y lo que hacemos y cada vez más campeones más campeones y yo me alegro mira y cualquier producto cualquier duda por favor llamarme a la tienda al canario puntocom que os gustó un parito de aquí llamarme a la tienda al canario puntocom aquí parito como curioso vale y esto lo que nosotros tenemos nosotros cualquier duda cualquier aclaración de juan tengo dudas llama la tienda al canario